Chaua, chaua Ay, caramba Dale insidio a los hombres Deseo que no bailaba champena y yo La invité La invité a una caseta y yo La agarré La baila se puso bien bacana Y al mismo yo la apreté Y me dijo que aquí quiere golpe Que esta trama Le gusta que le baila apretado Y que la coja y la abarado Y que la pegue con tan la pared Y que esta trama Le gusta que le baila apretado Y que la coja de lado a lado Y que le baila el dedo bien pereado Hasta abajo Esta para mí le gustó este show Me dice que esto es lo mejor Y si esto se repite me promete Que llegue para más amigas al show Ay 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 Como yo la apreté, me dijo que alguien quiere volver. Ahora baila bien más cano, y ya me tomo con ella. El emperúgue con ella, y la rumba se acaba. Yo quiero tomarme una foto oficial con todos ustedes de corazón. Arriba las manos todo el mundo, pónganme la luz al público. Arriba las manos, manito arriba, manito arriba, manito arriba. Luz. Luz al público. Es que ya mi nena fina, wow, wow, wow. Es que ya mi nena fina, wow, wow, wow. Es que ya mi si me camina, no le importa lo que diga. Conmigo bailando ya venga hasta el final. Yo no sé, pero yo vine a espelucarme, y la foto. Ay, ay, ay. Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel. Y ahora está contenta, ya me dice que la pegue escota en la pared. Ay, ay, ay. Se quita pico, quiere sentir la mirazón y el meque. Ay, ay, ay. Y ahora está contenta, ya me dice que la pegue escota en la pared. Ay, ay. Se quita pico, quiere sentir la mirazón y el meque. Ay, ay, ay. Me gusta el choque. Un, dos, tres. De la coba de la bata revés. 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 ¡Gracias!